Amanece en mi ciudad, en una ciudad que encanta. El olor a mar penetra las calles y envuelve a los escasos transeúntes en un romanticismo hipnótico que seduce. Sus sendas rectilíneas y armoniosas vibran con cada paso de los caminantes. Aquí tenía 200 años. Joven mi ciudad, refinada, con aire franceses. Conserva una arquitectura ecléctica y el paisaje aparece ante los ojos con una perfecta combinación de belleza y elegancia. Aquí tenía 200 años y los espacios repletos, rebosantes de entusiasmo por la época bicentenaria. En ese entonces, el cienfueguero común, de carácter dicharachero pero orgulloso, disfrutaba de los aires de festejos, de las novedades de una urbe decimonónica. Acciones culturales, remodelaciones constructivas, convirtieron a la ciudad en un hervidero donde se respiraba cultura y tradición. Dos años después, las calles reposan igual de bellas, pero más tranquilas. El movimiento disminuye ante la persistencia de un virus mortal que varía las rutinas. La ciudad que encanta cumple 202 años de fundada y acumula nuevos hábitos que cambian el andar cotidiano. La calidez del sureño se modifica con la distancia. A las prendas habituales que revelan el cuidado de un cienfueguero para vestirse suma la mascarilla y los besos se cambian por un choque entre manos. Esta vez, los tradicionales festejos mutan hacia variantes más novedosas como las vías digitales. Mediante un ajustado programa virtual, la otrora Villa Fernandina del Jagua no pasa por alto la jornada de su fundación y se viven encuentros y entrevistas online con artistas e intelectuales de la urbe. Ante un nuevo aniversario, la ciudad luce taciturna y aguarda para que el caminante vuelva a recorrer sus sendas en tiempos mejores. Pese a los silencios de una enfermedad, es esta la ciudad que encanta. Desde Cienfuegos, Yanelis Pereira, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.